Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Quillana, ¿vale? Es un campeón que hace... la verdad es que lo tenía que haber traído antes, no digo que no, he tardado un poquito de más, pero bueno, aquí la tenéis, espero que lo gocéis. Ya sabéis, os hablo de los counters del propio campeón, cómo se maximiza las habilidades, las ruedas utilizadas, los objetos más utilizados, todo en el método actual, ¿vale? Y ya sabéis que agradezco el corazón antes de que sigáis viendo el vídeo, que os suscribáis y los que estéis suscritos que le deis a la campanita que sale al lado del botón de suscribirse para así recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, por ejemplo, o subo una guía. Y os agradezco el corazón los likes, ¿vale? Y los comentarios. Y en los comentarios dejarme también qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que traiga o qué gameplays queréis que siga trayendo. Y poco más que decir, chicos, un placer y vamos a darle. Vale, aquí estamos con las ruedas de Quillana, ¿vale? Empezamos con dominación, electrocutar, golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un marquen de 3 segundos hace que infligidas daño adaptable adicional, ¿vale? Dependiendo del DEA, daño de ataque y el PH, el poder de habilidad. Tan simple como 3 ataques o habilidades a un margen de 3 segundos que a un rayo del cielo le da al enemigo y las revientas, ¿vale? Digamos que le terminas haciendo más daño. Electrocutar es perfecto para el boost, ¿vale? Luego es tiempo de acto repentino y puedes salir de sigilo o de algún deslizamiento, ya sabéis la W o incluso la W verde y tal. Infligir daño, coger el elemento de la hierba. Infligir daño a un campeón, otorga 7 letralitas y 6 de penetración mágica durante 5 segundos, ¿vale? Cosa que le viene muy bien, sobre todo contra tanques. Colección de globos oculares, cuando digamos que consigues un globo popular por eliminación de cada campeón. Cuando completas los 10 globos oculares, obtienes una modificación adaptable de 6 de daño, ataque o 10 de poder de habilidad. Digamos que esto está hecho para terminar haciendo más daño. Con cazador voraz, te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Quillana está continuamente lanzando habilidades entre las habilidades algún que otro básico, pero con cazador voraz la verdad es que te curas una salvajada. La curación se reduce un tercio para las habilidades de área de efecto, evidentemente, pero aún así se nota bastante. Y luego en precisión se utiliza triunfo, o sea, se llenan dos insistencias, resta un 12% de la vida que te falta y otorga un 20 de oro. Cosa que le viene muy bien a Quillana, junto con golpe de gracia, inflige un 8% más de daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida. Y lo bueno es el deslizamiento que tiene Quillana. Es muy fácil llegar al enemigo con poca vida. Además de que Quillana se mueve bastante rápido, se mueve entre líneas, estunea, ralentiza, se hace invisible, aparece de la nada, etc. Tiene una ulti que te empuja y te astunea si golpea contra un terreno, etc. Quieras que no, pues se nota bastante. Y en la chiquitita, fuerza de atable, fuerza de atable y en esta resistencia mágica, porque se suele jugar con Quillana mid y suelen tocarte un AP. Si te toca un AD, pues a la armadura, entonces, si no, resistencia mágica. Si te toca un AP o en el equipo enemigo hay mucha AP. Vale, y de ahí vamos con Quillana jungla. En sí es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que cambia es que en esta chiquitita se coge en ataque, velocidad de ataque, evidentemente, para hacerte más rápido la jungla. Y en defensa armadura, ¿por qué? Porque la necesitas para junglear. Ni más ni menos. Y así es como se le maximiza las habilidades a Quillana, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se le suele subir la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Evidentemente se suele jugar con Flash y prender, ya que es un campeón de busteo. Vale, aunque hay mucha gente que juega con Flash y teleport, si crees que a lo mejor vas a ir mal en línea o por el hecho de que a lo mejor juegas, muchas veces me ha pasado, juegas con, estás de premade con alguien, está en bot, le dices ponme un guard detrás de los etos, hago TP, bajo, nos hacemos dos kills y me vuelvo a base. Y luego evidentemente Flash y Smite si vas jungla, si no, evidentemente por no. Estos son los objetos más utilizados en meta actual con Quillana, ¿vale? Empezamos con el Quillana en línea, ¿vale? Luego os mostraré un poco la Quillana en jungla, pero por el momento vamos a empezar con Quillana en línea. Se suele empezar con poción de corrupción, ¿vale? Consume una carga para recuperar 125 de mana, 125 de vida que diga, lo siento, y 75 de mana durante 12 segundos. Otorga toque de corrupción y lo que hace es que tiene un máximo de 3 acumulaciones, ¿vale? Cuando vuelves a base se rellenan y el toque de corrupción, los ataques y hechizos de daño que emanan a los campeones enemigos se infligan 15 de daño mágico durante 3 segundos. 50% de daño en el caso de hechizos de efecto de en área o de daño prolongado. El daño aumenta según el nivel del campeón. Poción de corrupción se puede usar incluso con la vida y el mana completo, ¿vale? Quillana ya sabéis que es un personaje que puede llegar a pokear bastante con el tema de entre la W y la Q. Y gracias a poción de corrupción la verdad es que te mantienes más en línea y puedes tocar las pelotas a tres manos si es que a lo mejor vas a jugar de manera agresiva. Y es que poción de corrupción está bastante bien para, una, mantenerte en línea, dos, que estás jodido, poción de corrupción. Que vas bien, poción de corrupción también porque quieras que no, se nota bastante el quemado de la propia poción de corrupción. De ahí tenemos bota de movilidad, ¿por qué se cogen estas? Aumentan hasta un 115% la velocidad de movimiento fuera de combate durante 5 segundos. Como os he dicho, Quillana, con Quillana es muy importante. Si, por ejemplo, vas con Quillana, yo que sé, mid o top, lo más importante es que pulsas la línea todo lo que puedas, lo más rápido que puedas y gankear a otra línea, ¿vale? Por eso se le suele pillar bota de movilidad. Es un campeón que se está rotando de continuo, está yendo de línea a línea para ayudar a sus aliados y así matará a los enemigos. Así que os aconsejo botas de movilidad, ¿vale? Pero esto es fuera de combate, te da muchísima velocidad pero fuera de combate. Una vez ya te hayas metido en combate ya se disminuye la velocidad de movimiento. Lo que pasa es que como Quillana se mueve tanto y tiene tanta movilidad y demás, se le suda bastante el perder esa velocidad. A ella lo que le interesa es llegar cuanto antes al enemigo. Ya una vez esté enfrentándose contra el enemigo, eso ya, digamos, que deja al margen la velocidad de movimiento. De ahí está Filoscuro de Tractar, 55 de ataque, 10% de reducción de enfriamiento, 21 de letalidad y lo bueno es la pasiva única apagón. Cuando te detecta un guardián enemigo se revelan las trampas y se desactivan los guardianes a tu alrededor durante 8 segundos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que con un golpe básico rompes un guard, ¿vale? Es lo bueno, en vez de tener que darle 3 básicos y acechar un nocturno, que esto es lo bueno. Puede no ser visto durante un segundo, cosa muy fácil con Quillana. Tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo, inflige 30-150 de daño físico adicional y lo ralentiza 99% durante 25 segundos. Los ataques básicos a distancia no aplican la ralentización. Lo bueno de Tractar, de esta pasiva de acechador nocturno, es el elemento de la hierba, ¿no? El verde. Se hace invisible y entonces puedes aprovechar la pasiva de Tractar. Aquí tenemos filo fantasma de Yomu, ¿vale? 55 de daño, 10% de reducción de enfriamiento, más 18 de letalidad, más 40% de velocidad de movimiento de fuera de combate, lo cual es un huevo. Y encima de activarlo te da más velocidad de movimiento aún, ¿vale? Ya sabéis, cuanto más corra Quillana mejor antes llega Líneas. De ahí filo de la noche, vida, ataque, letalidad. Y lo bueno es la noche que es una activa, ¿vale? Que tú activas el objeto y lo que hace es canalizar durante un segundo para obtener un escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad enemiga durante 7 segundos. Tiene un enfriamiento de 40 segundos. Y lo bueno, pues eso, tú lo pones y como pone aquí bloqueas la siguiente habilidad. Cuando vas a bankearla a lo mejor o cuando te vas a meter a fula por alguien. Digamos que esta habilidad te ayuda mucho a iniciar una pelea, ¿vale? Que vas a iniciar una pelea, activas esto, te pones el escudo, le inicias y la primera habilidad que te lance el enemigo no va a servir de nada, ¿vale? Evidentemente al enemigo si te ve con el escudo no te va a lanzar a lo mejor un stun de primeras, te lanzará una habilidad y luego el stun, pero ¿qué pasa? Que ya con eso pierde el daño de una habilidad. Ya con eso pierde a lo mejor tiempo también. Y tú ganas tiempo de darle una hostia más a lo mejor. Y si te mueves bien a lo mejor hasta puede terminar fallando la habilidad, la primera habilidad, y tengas que utilizar alguna otra para quitarte el escudo. Digamos que está bastante bien para iniciar y sobre todo a la hora de rankear. De ahí tenemos la cuchilla negra, vida, daño, reducción de enfriamiento. Al infligir daño físico a un campeón enemigo, la cuchilla reduce su armadura a un 4% durante 6 segundos. Se acumula un máximo 6 veces hasta llegar a un 24%, cosa que va muy bien contra tanques, ¿vale? Pero bastante bien. Digamos que más daño le haces, porque los tanques suelen tener muchísima armadura y como esto va en porcentaje, pues cuanta más armadura tenga, más le bajas, ¿no? Y luego la pasiva única, rabia. Infliger daño físico, otorga 20 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Ayudar a asesinar a campeones enemigos acuchillados o asesinar a cualquier unidad, otorga un 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Cosa que le viene muy bien. Toda velocidad de más. ¿Que puede tener Kyllana? Perfecto. Por eso mismo se le pilla a Yohmu, por eso mismo se le pilla también la cuchilla negra y por eso mismo se le pilla la bota de movilidad. Y luego como objeto secundario os he puesto estos, el Esterac, 450 de vida. Obtienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional, ¿vale? Cosa que va bastante, bastante bien. Y lo bueno es la pasiva salvavidas. Esto es lo que renta de verdad. Ya sabéis que Kyllana sí que es verdad que me tiene muchísimo boost, pero no es un campeón tanque, no es un campeón que aguante mucho. Es fácil escaparse con ella, pero no aguanta una mierda. Como te disto, un Eno te pilla y te revienda en 0,5. Ahora hacías a salvavidas a recibir de 400 a 1800 de daño según el nivel. En un margen de 5 segundos obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Tras 0,75 segundos el escudo se va reduciendo. Pero lo bueno aquí es Furia Esterac. Cuando salvavidas se activa, o sea, sea la pasiva cosa que vais a leer, tu tamaño y fuerza aumentan y obtienes un 35% de tenacidad durante 8 segundos. Para que no sepa lo que es la tenacidad es todo aquello que reduce el aturdimiento, la inmovilización, la ralentización, el silencio, la ceguera, el polimorfismo, todo aquello. Todo ese CC, lo que se llama CC. Y de ahí tenemos recuerdos de Lord Dominic, que este sí que es un objeto que se pilla si el equipo enemigo tiene mucho tanque o el tanque te está jodiendo mucho o similar. Pues se suele pillar si a lo mejor el de top es tanque, la jungla es tanque, el support enemigo es tanque. Pues recuerdos de Lord Dominic le viene perfecto. Y de ahí vamos con Quillena en jungla. Se suele empezar contra el Ismán del Cazador para aguantar un poquito más y eso. Y poción reutilizable, ya sabes, tienes dos cargas. Cuando vuelves a base las rellenas y restan en 125 de vida a lo largo de 12 segundos. Y de ahí está encantamiento guerrero, 60 de ataque, 10% reducción de enfriamiento. Y lo bueno del encantamiento guerrero es que se pilla el rojo en vez del azul. O sea, en vez de este, se pilla el rojo, ¿vale? Este sí que es verdad que ralentiza y es más fácil llegar al enemigo. Pero como os he dicho, es un campeón de burst. Lo que le interesa es entrar, reventar al enemigo y eliminarlo en 0, ni más ni menos. Así que os beneficia más encantamiento guerrero. Eso sí, utilizarlo con cabeza, utilizarlo justo antes de meterle el burst. Que mucha gente veo que mete el burst y luego mete el smite este y es una de ¿para qué? Sí, intenta tirar siempre primero el smite. A lo mejor es tu en el enemigo, tiras el smite y luego ya le tiras el burst. Y de ahí evidentemente, botas de movilidad. Ya sabéis, cuanto antes lleguéis a líneas, mejor. Cuanto más correteéis en la jungla, mejor. Porque así os facilita también el counter jungle, ¿vale? Que vas a hacerle counter a tu jungla enemigo, perfecto. Como corres más, llegas antes a su jungla y pues eso, se la robas con mayor eficacia. Ni más ni menos. En cuanto a la build restante, se le suele pillar lo mismo. Luego filo de dractar, filo fantasmal de youmo. Y luego hay gente que en vez de pillarse filo de la noche, tira ya por la cuchilla negra. Si hay es que hay mucho tanque también. O incluso si le están jodiendo mucho, si va muy bien en la partida y no quiere morir y tal. Y le están haciendo focus y pilla al ángel de la guarda. O eso ya depende de ahí, ¿vale? Porque atrás sufrí un daño letal que no le dije antes. Entonces da un 50% de la vida básica ahí. Y un 30% del mana máximo tras 4 segundos de inmovilidad. Te da daño, te da armadura, es poco. Y cuando te matan, resucitas. Con un porcentaje con 50% de vida y 30 de mana. Ni más ni menos. Resucitas exactamente en el sitio en el que te han matado. Y lo bueno de esto es que tiene un enfriamiento de 300 segundos. Una vez pierdas la pasiva, una vez te maten. Vendes el objeto, te compras otro objeto. Como puede ser el recuerdo de Lord Dominic o el calibrador de Esterac, por ejemplo. Y de ahí te vuelves a pillar, pasados los 300 segundos, otra vez al ángel. Vendes al ángel. Que te has pillado el calibrador, pues lo vuelves a vender. Y vuelves a comprar ángel de la guarda. Para así tener otra elea pasiva. Es un pequeño consejo. Y poco más que decir, chicos. Esta es la build más utilizada en el meta actual, ¿vale? Estos son campeones que hacen counter a Kiyana y a los que Kiyana hace counter. Estos son otros campeones que hacen counter a Kiyana y a los que Kiyana hace counter. Y estos son otros campeones que hacen contra a Kiyana y a las que Kiyana hace counter. Porque os comento de campeones de todas las líneas. Ya sea jungla, top, mid. Es un campeón que juega y donde juega. Ya sea jungla o ya sea línea. Es un campeón que rota mucho. Va a muchas líneas. Ayuda a muchas líneas. Si se necesita saber también contra qué campeones va mal. Quien te puede tocar las pelotas ahí a dos manos. Y similar. Además, siempre es bueno saber contra qué campeones eres débil, ¿vale? Ya no solo porque vaya a tu línea o no el campeón, sino el campeones en general, ¿no? Que a lo mejor tú vas a top pero el ADC ni me lo te hace a counter. Pues ten cuidado con él, ¿vale? Es un ejemplo. Y pues nada más, chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado mucho. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco el corazón que os suscribís a mi canal. Le deis a la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un gameplay o subo una guía. O hago un directo, ¿vale? Agradezco el corazón de los likes y los comentarios. Y dejadme, después de dejarme un comentario bonito, dejarme otro comentario diciéndome qué campeones queréis que sirva trayendo, qué guías queréis que sirva trayendo y eso. Y poco más que decir, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.